hola hola saludos espero que te encuentres muy bien bienvenido a este nuevo tutorial donde te voy a mostrar los pasos de cómo hacer una verificación de seguridad en el navegador de google tron por eso quiero que te quedes hasta el final de este vídeo para que veas cómo lo hago como puedes ver estoy en el navegador de google tron y nos vamos a ubicar en la parte superior derecha en los tres puntitos ahí le damos clic y nos vamos a ubicar aquí donde dice configuración en la parte inferior cierto ahí le damos clic y como ven me lleva a la configuración del navegador de google tron nosotros le vamos a dar clic donde dice verificación de seguridad cierto aquí se me abre una ventana en la parte superior donde dice chrome puede protegerte ante violaciones de la seguridad de los datos extensiones dañinas y mucho más nosotros le vamos a dar clic donde dice verificar ahora y automáticamente inicia el proceso de verificar cómo están las extensiones si tenemos una navegación segura y si nuestras contraseñas han sido o no han sido hackeadas como pueden ver aquí yo tengo estas tres verificaciones que están sin ningún problema me dice que las extensiones cuentan con protección contra extensiones potencialmente dañadas la navegación es totalmente segura y mis contraseñas no se han encontrado pues hackeadas cierto no la han hackeado aquí dice ya casi completa la actualización reinicia google tron para realizar el proceso no se volverán a abrir las ventanas de incógnito le damos clic en reiniciar y automáticamente inicia el reinicio de google tron cierto es necesario hacerlo para que el navegador se actualice le damos nuevamente en verificar ahora y aquí como pueden ver inicia nuevamente el proceso pero en la parte de actualizaciones aquí en la parte superior que está cargando ahí debe aparecerme que el navegador pues google tron ya está actualizado debemos esperar unos segundos para que se actualice esa parte y así poder tener la plena seguridad de que estamos utilizando nuestro navegador seguro como pueden ver dice google tron está actualizado y esa es la manera de hacer una verificación de seguridad en google tron para que estemos tranquilos de nuestras contraseñas si estamos utilizando extensiones correcta y tenemos una navegación segura eso es todo amigos espero que les haya servido este tutorial nos vemos en otro vídeo chao